hola chicos bienvenidos una vez más al canal de amistad internacional venezuela yo soy Sandra y yo soy Darryman y juntos somos parte del equipo de la red de jóvenes antes de comenzar el contenido de este vídeo queremos tomarnos un momento para agradecerle a todos aquellos que se suscribieron a nuestro canal compartieron nuestro vídeo le dieron muchísimos like y lo comentaron pero sobre todo agradecerles a aquellos que decidieron sumarse a nuestro movimiento si de verdad que estamos mantenidos súper motivadas y espero por seguro que vamos a compartir con ustedes todo nuestro contenido y todas nuestras actividades oye Sandra hoy en nuestro canal se siente como una increíble energía esto debe ser porque el tema que vamos a tratar hoy es sobre la alegría que nos genera saber que todo ese esfuerzo que hacemos al defender los derechos humanos realmente rinde frutos y hoy hablaremos de buenas noticias para este vídeo quisimos invitar a algunas personas especiales parte de nuestro voluntariado aquí en amistad internacional venezuela porque quién mejor que ellos para compartir con ustedes y con nosotros todos estos logros que tenemos en la organización el primero de ellos es héctor carrizales yendo bueno assigned muchísimas gracias estoy súper emocionado de compartir la primera buena noticia y vamos a hablar sobre chel se llama una mujer trans estadounidense que fue encarcelada por denunciar irregularidades en la fuerza armada norteamericana y que gracias al esfuerzo ya que todos escribieron en nuestra actividad de maratón de cartas se conmujo a su conmigo. Oye, de verdad que este caso particularmente de Chelsea reafirma nuestra solidaridad internacional. Gracias por compartir esta buena noticia con nosotros. Bueno chicos, ya vamos a regresar con Héctor porque ahora tenemos a nuestro segundo invitado quien compartirá con todos ustedes otra buena noticia. Él es Jesús Carpio, bienvenido de la hora de comer. Gracias chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Yo traigo muy buenas noticias sobre Ibrahim Halawa, un ciudadano irlandés que fue detenido militariamente mientras defendía su libertad de expresión. Pero fue liberado después de cuatro años de tortura en una casa egipcia gracias a la campaña que hizo a mi instituto nacional, sus allegados y sus familiares. Y por fin pudo reunirse en Irlanda con ellos. Esa es una muy buena noticia. ¡Qué buena noticia! Gracias Jesús por haber compartido esta buena noticia con nosotros. Nos damos cuenta que es un duro trabajo que realiza a mi instituto internacional por nuestras víctimas. Otra buena noticia chicos es que los y las adolescentes de Noruega se solidarizaron con Taidea Bass. Pero dejemos que nos hable muchísimo más sobre esta buena noticia. ¡Liz Paiva! ¡Bravo Liz! Hola chicos y gracias por invitarme. Bueno, en efecto esta muestra de solidaridad se llevó a cabo en Noruega, ¿ok? Donde muchos, como muchísimos adolescentes mostraron su afecto y su apoyo, tanto Taidea Bassassi como su familia, para que no la aporte a Afganistán. ¿Y qué mensaje leyeron al gobierno de Noruega, Liz? Cuéntanos más. Ok, el mensaje fue claro y conciso. Que el gobierno debe proteger a los adolescentes afganos para que no sean deportados una vez que cumple la mayoría de edad. Gracias Liz por esta increíble noticia y gracias a todos nuestros activistas que se toman la justicia como algo personal y actúan con nuestros casos a nivel mundial. Me parece interesante que trabajando en equipo y en sincronía podamos lograr estos buenos resultados. Y eso es producto de la paciencia y la constancia de cada uno de nuestros activistas para lograr que en nuestros casos lleguen a feliz término. Y eso es parte de hacer las cosas bien y con mucha paciencia porque son resultados que no son de tiempo corto, pero sí son efectivos. Yo creo que los jóvenes como tú y como yo son muy importantes dentro de todas estas actividades que realizamos. Aprovechamos cada plataforma digital para innovar y sobre todo para tener un impacto en cada acción que realizamos. Pienso que ninguno de estos labores hubiera sido posible sin el apoyo, dedicación y compromiso de los activistas que se toman la justicia como algo personal en el mundo y que logran cambios significativos en la vida de estas personas. Gracias a ellos, gracias a ti, hoy esto no hubiera sido una buena noticia. Bueno chicos, ya hemos llegado al final de este video. Gracias Liz, gracias Héctor, gracias Jesús por compartir sus mensajes con todos nosotros. A mí me encantó muchísimo. ¿Qué tal te parece interesante? A mí de verdad me parece súper interesante, es un muy buen mensaje, ellos quieren sobre todo la visión que tienen de más buenas noticias. Y si a ustedes también les gustó este video, les invito a que comenten, den like, compartan el video y que se suscriban a nuestro canal. Y que si se consideran que son unos jóvenes con muchísimas ganas de actuar, acá les dejamos nuestras direcciones para que se comuniquen y participen en nuestro video. Los invitamos también a seguirnos en todas nuestras redes sociales, ahí van a conseguir fotos, videos, acciones y muchas otras cosas. Chicos, recuerden que el mundo debe cambiar, pero no va a cambiar solo. Y ustedes son nuestra motoreacción. Somos jóvenes, fuerza y acción. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!